Así es, aquí nada es para siempre, el Dekar, Rone, MC Mono, desde AB Music ¿Qué pensabas? Los corazones se equivocan, la idea de saber detenerte y es historia Es muy difícil de tu lado marchar, si mis sueños son contigo ya no existe alguien más Todo está perdido, todo en el abismo, tanta alegría se convierte en un martirio Yo lo asimilo, pero eso me lastima, el separado me está quitando la vida Nada es para siempre, yo bien lo sé, todo tiene fin y contigo lo encontré Nada es imposible, hoy se fuma el ayer, solo mil recuerdos que no puedo detener Tú de mi mente, tú ya no sales, en todas partes a mi corazón lo invades Tú de mi mente, tú ya no sales, en todas partes a mi corazón lo invades Quiero borrarte de mi mente, pero nunca puedo Busco la solución y te juro que no la encuentro Por más que yo trato, no acepto que paso Nada es para siempre, en ti se rompia Todo se ha acabado, te marchaste, tengo que aceptar que me dejaste Pues nada es para siempre, pero es tan difícil comprender Que ya no estás a mi lado, que ya todo entre nosotros se ha terminado A veces quisiera que esto fuera un sueño Y al despertar, seguir siendo tu dueño Pero despierto, y me doy cuenta que es la realidad Que tú a mi lado ya no estás, esa es la verdad Busco la solución para este dolor Pero no la encuentro, ayúdame por favor Sal de mi vida, de mi mente y mi corazón Deja de ser la dueña de mi amor Porque contigo aprendí, que nada es para siempre Y tengo que resignarme a perderte Quiero borrarte de mi mente, pero nunca puedo Busco la solución y te juro que no la encuentro Por más que yo trato, no acepto que paso Nada es para siempre, en ti se rompia Hoy pienso en que fallamos, no te borro de la mente Mi corazón te llora, con tus besos yo era fuerte Ya no me queda nada, sé que todo está perdido Contigo lo era todo y ahora aquí sigo dolido Sin ti ya no soy nada y mi pregunta es que ha pasado Los sueños que teníamos se han perdido, se han borrado Difícil aceptar que aquí nada es para siempre La realidad es esta y siempre la tendré presente Que todo se termina, tarde o temprano se acaba Nunca podré borrar el tiempo cuando te amaba No he podido aceptar que de ti ya no soy dueño Nada es para siempre y el amor fue solo un sueño Mi corazón te extraña, se ha quedado sin color La vida no es la misma sin tus besos, sin tu amor Esto es doloroso, los días no tienen sabor Dime si encontraré la solución pa' este dolor Quiero borrarte de mi mente pero nunca puedo Busco la solución y te juro que no la encuentro Quiero borrarte de mi mente pero nunca puedo Busco la solución y te juro que no la encuentro Quiero borrarte de mi mente pero nunca puedo